Hola, bienvenidos de nuevo a Disparafilm. Hoy vamos a hablar del sistema de sujeción de negativos Valoi. Básicamente, si no estáis un poco al día de lo que está pasando con el tema de la digitalización de película, antiguamente se usaban los escáneres de planos tipo Epson o Canon o ahora mismo PlusTech o cosas de ese estilo, aunque PlusTech creo que son de los de avance, o se usaban también los escáneres de Minilab tipo Frontier o Noritsu o el Pakon, o teníamos los escáneres de tambor, que eran una cosa ya super premium para artes gráficas y para revistas y tal. ¿Qué pasa? Que desde hace un tiempo los escáneres planos no están innovando demasiado, se han quedado un poco ahí en el top de los escáneres que son tipo Epson V850, 750 y demás, y hay gente que, pues aburrida de estos productos que no innovan, se han lanzado a digitalizar con cámara digital. Además, las cámaras digitales cada día están más económicas porque ya han llegado un poco también a la cresta de la innovación y se pueden comprar cámaras full frame por debajo de los 500 euros de segunda mano y con una resolución y una latitud brutal. Así que mucha gente está recurriendo a estas cámaras digitales para digitalizar o escanear sus negativos. ¿Qué pasa? Que nos encontramos que no había muchos productos para hacer este tipo de trabajos. Existían, por ejemplo, los portanegativos de las ampliadoras y algunos muy buenos, como por ejemplo de Omega el Neckmaster, creo que se llama, que te dejaba avanzar 35 milímetros en el laboratorio. Había algunos de Kaiser que estaban pensados para la reproducción y cosas así, tipo museos y tal, y también tenían para negativos. Y hay algunas opciones. ¿Qué pasa? Que todas estas opciones o eran muy caras o no estaba muy conocido el mercado y no había mucho marketing y han ido saliendo soluciones, lógicamente, a través de campañas de micromecenazgo tipo Kickstarter que han intentado llenar ese nicho. También teníamos, por ejemplo, el producto de Lomography, el Digitaliza, que es un sistema que es o para 35 milímetros o para 120, que básicamente te deja escanear, pero es un poquito engorroso porque tienes que abrir y cerrarlo cada vez. Entonces salieron productos, por ejemplo, el Negative Supply, han salido el Pixel Editor, el Essential Film Holder, EFH, y ahora ha salido este, que es el que vamos a hablar, que es Valoy. Valoy es un producto que ha salido, como os digo, en Kickstarter. Le quedan 50 horas, según estoy haciendo este vídeo ahora mismo. ¿Y qué es lo que hace el Valoy? Lo que os digo, sujeta vuestra película para poder digitalizarlo con cámara digital. Entonces, lo bueno de este producto es que viene en, vamos a decir, dos partes. La primera parte, que son los portanegativos, que simplemente sujetan tu negativo en una manera lo más plana posible y te dejan avanzarlo sencillamente, pero sin avance mecánico, simplemente lo avanzas a mano. Y estos son como una especie de plásticos planos que al mismo tiempo tienen el portanegativos con una doble curva en S para que aplanen esos negativos de 35 milímetros que muchas veces en los Epson nos tiramos de los pelos para conseguir que eso se quede plano. Bueno, y lo bueno que tiene es que estas unidades, el de 35 y de 120, son separados, tienen patitas de goma, entonces cuando tú lo pones encima de tu fuente de luz, que normalmente es una mesa de luz tipo Kaiser, Slim Light y demás, y dejaré links abajo si queréis para alguno de estos productos, básicamente podemos avanzar la película y fotografiarla con nuestra cámara digital sin mayor inversión. El de 35 milímetros está sobre los 20 euros, el de 120 está sobre los 30 euros y la verdad que por ese precio están muy bien, es muy parecido al precio del Digital Issa, pero el Digital Issa ya os digo, tenéis que abrirlo, cerrarlo, no tiene doble curva, tiene cristal que se mancha y tal. ¿Qué pasa? Este primero, tiene doble curva, como os digo, y aplana. Segundo, tiene patitas de goma, lo cual quiere decir que se está en su sitio quieto, que es una ventaja mientras estáis avanzando con la película. Luego, tiene la opción de que no tiene, bueno, no tiene la opción, no tiene cristal, lo cual quiere decir que no tenemos que pelearnos con los anillos de Newton, que son esos ovnis que salen en nuestros negativos cuando escaneamos sobre un cristal que no está tratado para evitarlo. Y luego tiene lo que os decía, la segunda opción, que es el quiero un poco más, que es esta especie de cama con una rueda de Lego, que esta es la versión beta, ¿vale? Así que yo os estoy enseñando la versión beta. También os voy a incluir la versión final que me han mandado los CADs y todo esto para que lo veáis. Pero la versión beta está hecha con ruedas de Lego. ¿Y esto qué hace? Levanta los negativos de la fuente de luz, lo cual ayuda a difuminar esa fuente, incluso puede llegar a ser un iPad o una tableta, aunque tenga poca luz. Y podéis avanzar con una rueda, entonces tiene una parte mecánica, no es solamente a base de músculo de codo, ¿no? O sea, no estáis vosotros alimentando la película simplemente. ¿Qué pasa? Que eso suma al precio y se convierte en un dispositivo de unos 150-200 euros. Al mercado en abierto serán 200 euros todo, el de 35-120 y la mesa elevadora con sus rueditas, pero la verdad que está muy bien pensado. Tiene patas para poder nivelar, entonces podéis nivelarlo, que es muy importante que vuestra cámara digital y vuestra sujeta negativos o porta negativos estén exactamente paralelos para que no tengáis problemas de profundidad de campo, porque normalmente se digitaliza con un macro y los macros ya sabemos que tienen una profundidad de campo de básicamente menos de un milímetro, así que no queremos nuestros negativos inclinados. Luego tiene las rueditas de goma que tienen en el eje, que va a ser de metal, unas pequeñas hendiduras donde van a ir unas gomitas que se llaman básicamente, son las de neumática, que se pueden mover de 120 a 35. Entonces, si estamos haciendo formato medio, lo tenemos abierto y si vamos a hacer 35, los cerramos y es muy, muy sencillo de moverlo en un momento. Y esto, los sujeta negativos se van a poder básicamente soltar con la mano y poner otro, no hay que atornillar nada, no hay que hacer ningún tipo de, usar ningún tipo de herramienta. Entonces, a mí el valor, el precio de los dos porta negativos me parece de escándalos, son 45 euros cuando esté en el mercado y con el avance mecánico de la rueda y el elevador y todo esto, va a ser 200 euros. La verdad que contra la competencia está muy bien. Negative Supply, todos conocemos sus productos, están hechos fantásticamente bien, han hecho un ecosistema brutal que tiene desde fuentes de luz, porta negativos de 35 y de 120 con su rueda, motorizado en 35 y pronto solamente en 120, para escanear 4x5, 8x10, 5x7, anti-Newton, tienen todo. Pero el precio de Negative Supply no es para todos los bolsillos, ahí es donde entra Valoy, que trae una opción bastante económica, que no creo que pretende quitarle a Negative Supply el mercado, simplemente pretende ayudar a la gente que no tiene tantas opciones a la hora de comprar un sistema más avanzado o más serio. Así que yo creo que el Valoy por precio está muy bien y creo que lo que ofrece está genial. Ahora mismo están en Kickstarter, como os decía, de hecho están con un stretch goal, que es como intentar llegar a una meta un poco mayor, creo que son 95.000 euros, y si llegan ahí van a incluir un difusor que va en la parte de abajo del avance de película, el gadget este que es como un elevador de los negativos. Así que nada, yo quería explicaros aquí en Disparafilm un poco cómo es el sistema, no voy a entrar a criticar si funciona, si raya, si no raya, porque esto es una versión beta, la verdad que para ser beta está fantásticamente bien hecho, quitando el Lego que le da un aspecto un poquito de juguete, lo demás genial, cómo encajan los portanegativos y tal, es bestial. Ha cambiado el sistema para la nueva versión, va a venir con el nombre de Valoy, va a ser otro sistema, pero creo que sigue siendo una opción muy, muy válida para aquellos que queremos digitalizar nuestros negativos con cámara digital, utilizar luego herramientas de conversión de Lightroom o de Photoshop, o manuales como pueden ser Negative Lab Pro, o como puede ser Neckmaster, o como puede ser Film Lab App o el desktop que tienes, o incluso con el teléfono móvil, que es increíble porque hoy en día hasta hay herramientas para poder hacerlo con el teléfono móvil. Así que nada, yo aquí en Disparafilm os quería mostrar Valoy porque creo que es una muy buena opción para el mercado y bueno, espero que llegue. Ah, una cosa muy importante, Kickstarter. Ya sabéis que Kickstarter no siempre llegan las recompensas a los que aportan, pero Valoy se ha asociado con Camera Store, que están en Finlandia, yo he trabajado con Camera Store y puedo dar fe que son gente muy seria y profesional, lo cual me da bastante tranquilidad en el sistema de que han conseguido el dinero que querían, tienen el apoyo de Camera Store para la distribución y la logística, así que yo creo que no va a haber un gran riesgo. Aunque Valoy no era una marca conocida anteriormente, yo he hablado con Aril, uno de los que ha diseñado esto desde hace mucho tiempo, y es un tío muy serio y creo que esto va a llegar al mercado sin ningún problema. Así que nada, os animo a participar en la campaña Kickstarter si queréis un descuentillo y si no, luego lo podéis comprar en el mercado libre dentro de unos meses cuando lo lancen en abierto. Así que nada, gracias a todos. Ya sabéis, aquí estamos en Disparafilm con exclusivas del mundo fotográfico analógico y si queréis ver algo más, dejar un comentario abajo y encantados de explicar más cosas sobre película. Podéis mandar también un email, dejo todos los detalles ahí abajo, redes sociales y demás. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!